¿Cuál es la oportunidad de seguir con los partidos? ¿Cómo estás viendo este equipo? Comentaba Pepe que quizás las primeras partes de San Roque y Alco fueron muy buenas. En este partido quizás se ha visto un juego más amplio durante los 90 minutos. Un juego más elaborado, ¿no? Bien, la verdad que la primera parte hemos estado muy bien. Sabíamos que este equipo iba a encerrarse, que los espacios eran detrás de los laterales de ellos. Y hacía cío, hacía un balón largo. Juan lo ha puesto detrás y Gallardo lo ha definido. Y lo complicado de este partido era abrir la lata. Y lo hemos hecho y hemos perdonado bastante. Si tú miras estadísticas seguramente hemos perdonado 5 o 6 de cara. ¿El golpe ha sido en la primera parte? El golpe ha sido en la primera parte, minuto 38 creo. ¿Con el delantero o con el 9? Con el 9. Después con el calentón no te enteras, pero cuando pasas por vestuario y entras, ya no podía ya ni correr. Tres victorias consecutivas. ¿Todavía es pronto, 5 o nada de liga? ¿Todavía es pronto para lanzar campana al vuelo? Hombre, todavía es pronto, pero el juego del equipo lo estamos viendo muy bien. Llegamos muchos años en tercera y tenemos jugadores que hay que dar un poquito más, más que nada la segunda parte. Pero estamos jugando un juego muy bueno y muy bonito. Y yo creo que la afición tiene que apoyarnos y está viniendo cada vez más a vernos. Quizá un poco lo que falta al equipo terminar de rematar todas esas acciones de peligro. Claro, claro. En tercera es importante, si tú tienes tres, tienes que meter una o dos. Pues después perdona y los equipos no perdonan. Pero bueno, llegarán los goles. ¡Gracias!